si 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 mire mancate esto el mapa de la luna griffin estamos en steam gente amante de la pronunciación de steam que está diciendo este muchacho bueno el volumen como siempre está mal porque bueno steam en one robot no te no podes elegir a qué volumen lo escuchas tenés que bajar de todo el volumen y eso se dificulta un poquito para grabar pero no importa porque estamos leveleando un par de cosas ojo y este mire el tema con la tulumba y la pink que tenés que que buen que nada de nada de evento de navidad todavía acá no tiene que calcular bien las cosas porque los disparos son más restringidos tenemos robot lindo por ahora mientras salgan estas cosas patton destrier griffin bueno yo también lo tengo el fernel leo va bien pero cuando empiezan a salir ya otras cosas que no son tan deseables ya no nos gusta tanto hay no están tirando con la gilada porque no camina porque no camina sabe porque no camina porque todavía no te suscribiste al canal y el canal nos miente clica en la campanita bueno perfecto no hay lag no hay nada permiso crack noticias hay clan directa de steam sí señor cómo vamos a manejar el tema del clan y se me complica a mí pónganse en mi lugar todos quieren entrar al clan va a suceder lo que pasó en un comienzo yo puedo poner el cómo se llama esto mira cómo se caen a tiro puedo poner el ida y se meten todos se va a llenar y la gente va a querer hacer otro clan y qué sé yo y después alguien va a echar un moco nos van a denunciar las cuentas voy a echar a todo y así sucesivamente así que por instancia primaria yo sé que muchos yo soy yo sé que son más de 30 en steam sí y no hay manera justa o de una manera controlada de meter a la gente de steam el único que conozco yo en steam a meridiano que no se está jugando y estilo todo lo demás no lo conozco esa es la verdad no conozco así que creo que lo que voy a hacer es poner el ida no lo voy a dejar en este vídeo lo voy a ver lo voy a consultar un poquito a ver qué conviene de todas formas puede ser que sea la clásica poner el ida que se suscriban y todo donde vas a dejar el ida federico en mis redes sociales para que me sigas y en la pestaña comunidad de acá de youtube nuestro amado youtube mira cómo tiran porque no captura baliza después me dice en farmer porque me cago en la puta está full el sonido ponen una pausa bueno ya volví sale griffin con molot que las estoy mejorando no te voy a mentir estoy mejorando diriquitito y chico hola pero la puta madre es como enchan las bolas con eso mira así que para que estén atentos o sea ya el clan ya está hecho yo quiero hacer unas pruebas más para ver qué conviene porque después que cuando existe inconveniente y la gente se vuelve loca quien tiene que resolver y quién se destreza el fede así que el clan para el que realmente quiere entrar que yo sé que son todos lo voy a poner en las redes sociales si me seguís en todas te vas a enterar y obviamente la pestaña comunidad de youtube que te tenés que pasar siempre todo debajo de la descripción de este vídeo por twitter por instagram qué sé yo voy a estar empezando a hacer un par de blogs por instagram y quien te dice si no en compilatorio pero bueno pasense pasense no estás obligado pero al fin tenemos clan gente y si son demasiados se van a seguir abriendo más clanes hay la puta y los vamos a poner como clanes oficiales bueno así que buena noticia para final de año mira esto leo leo muy bien me gusta enfrentarme con estos bichos el tema que me rompe las armas para qué disparo para gastar estamos ganando de todas formas todavía nosotros no tenemos la capacidad de tener pilotos ni pilotos legendarios muchos me dirán porque no hiciste el ferner porque es de muy corta distancia boludo y yo necesito ser versátil venir capturar balizas hacer apoyo de lejos mira cómo saltan las chispitas a la gente que la necesita espero obtener un robot curador acá espero quien te dice que quien te dice que sea el mendes no me gustó eso mucha noricum lo estuve pensando de empezar a noricum unir las cosas mira cómo viene eso no puede ser que a esa velocidad caigan a la zenith mira pum pum no viejo pero qué me decís tengo para comprar una tina talla si a diferencia del juego de android cuando comenzan no tenés mucho dinero es muy raro por primera vez en estos tiempos sí pero antes no de llegar a tus primeros un millón de plata bueno ahora tengo como nueve millones y estuve mejorando un par de armitas que las que son son éstas o para para y va a ser un corte no mira estas son las armas así estamos saliendo en este ingente griffin 66 cosa 1 y cryptic ferner no les puse las congeladoras yo sé que las congeladoras son buenas pero son a corta distancia ya lo repetí mil veces y la thunder pega mucho pero es corta distancia y se difume yo necesito ser media larga y media corta pero para para hacer sea más versátil ni ser puro camper porque todavía no tengo un robot puro camper y tampoco ser puro tanque si yo necesito entrar tirar sale pum no tengo las vortex en el griffin 6 estuve pensando que voy a levelear levele las molot me llega a tocar un mapa largo sale molot y que lo que estoy haciendo lógicamente leveleando la molot como verán ahí tengo el acelerador una hora cincuenta se levelean rápida después voy a levelear las otras estoy leveleando la molot te tengo acá este que ya tenían cinco decir bueno porque en vez de empezar con una no arrancate con el 5 porque la tulumba yo sé que la larga la voy a dejar porque es un arma de larga distancia media larga perdón y después te queda en bol tiras la ráfaga le puedes errar o le puedes pegar es muy buena y muy potente pero después ya quedas entonces saltar disparar y huir y yo por ahí mantengo el tiempo de batalla un poquito más cercano o sea no tan corto se entiende lo que digo o sea te pego te pego te pego te pego y me voy no es tac 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 y ya me quedé en bola yo necesito un poquito más de tiempo de batalla no es tan corto ni tan largo es medio o sea el equilibrio y cosa para las valitsa vali que tenemos acá en las tareas no existe todavía el evento de navi hola a me la ponen así directamente las tareas estás yo es la primera vez que entro después de mucho tiempo se jugué hoy un poquito para levelear esto pero bueno tengo que ganar 10 batallas me dan petes si no tengo módulos activos esto está bueno para ganarla en steam scorch esto está bueno pero son 125 batalla vos te cree que yo tengo vida o te cree pero por dios que me estás diciendo diarias naranja fanta naranja fanta vamos a hacer más batalla porque quiero que me toque un mapa lindo a larga escala a larga distancia a datos tener en cuenta que lo estoy viendo ahora muchos hablan del shell el shell que no lo tienes acá así que el shell sí o sí tal vez lo tengamos para año nuevo próxima actualización ahora no pero el shell es un robotito que va a ser lindo tenerlo sale griffin como lo viste nada de lag nada de esperar hay muy bien griffin con color verde griffin con gust y un experimento aquí que le chupa tres bolas la valiza solidaria que ya está inmunda boludo me cago en la con quien es quien sos chao no te voy a ayudar me voy acá hola pero que es esto tiene ion este muchacho es lo corta distancia es un desastre lo que tiene combinación pero bueno la hibridación se da tenés pingus punisher ve está ahí disparando lagust a nadie ahora yo mira saca lindo saca lindo se pueden apreciar más los mapas haga el tipo jugando allá de lejos dándose cuenta que es un robot malísimo inquisitor ojo que puede ser un robot que se puede llevar diciembre y enero en las diferentes plataformas ya tenemos lincoln hogs se pudre todo ya tenemos lincoln hogs se pudre todo y un lincoln hogs de los crimson hogs crimson hogs y paralizador bueno a esto me enfrento yo a este tipo de armas a este tipo de combates robot con mis tarans mirar con quien alguien tiene con nas rom pero me pego un tiro y puedo morir boom a la bosta observen lo que es eso en tu vida griffin yo tal vez el más poderoso que tengo que voy a hacer voy a aprovechar antes que vuele disparo ahí y por una teta no fue vaca y el tipo va a volar y el perfecto mejor para nosotros una baliza más la va a capturar antes que yo listo no me decido ares de nuestro equipo es es una un mercury aprovecho la visual ahí hay llamada de saludito a larry me estuvieron dejando ahí mensajes larry larry capija son hijo de puta bol yo leo los comentarios que dice no pueden ser tan así boludo mira cómo tiran las hidras teniendo el conocimiento que tenemos sobre los bufeos de ciertas armas como la zenith como la noricum como la espiral como las hidras como la chimera si se adquiere un tipo de esta arma en este momento en esta liga en esta plataforma sería muy bueno y muy divertido sobre todo saco bastante pero me quedo corto no me gusta esconderme tanto uy 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 dame una angularidad hay una angularidad sí a casi poco y nada bueno estamos capturando baliza muy bien fíjate que acá podés apreciar el mapa porque no es que vos te metes acá y ya te cagan a tiro vos podés utilizar los diferentes espacios del mapa disfrutarlos de hecho me puedo parar acá algo que en android no podrías hacer ni loco pararte acá ni loco porque te salen escorpícones te salen cosas mucho menos acá mucho menos pararte acá el jabón va a caer y hay que destruirlo y ahora estamos hasta las bolas yo le puedo sacar casi la mitad pero el tipo a ver ahí bien bien vamos fernir no es un lancelot que mierda un lancelot mira imposible pararse acá en ios o en android mira el ares le tira la retribución me la tira a mí también un poquito y yo le tiro la mía me destruyó me destruyó sale cryptic fernir el último porque cosa que un desastre vamos a tratar de hacer lo único que podemos hacer defender me cago en la puta no lo sé usar todavía defender las posiciones que tenemos acá de las balizas lindo robot lindos efectos mira cómo le pegan las zenith y las noricum parece que me voy a hacer un nati natacha te digo muy fuerte el ares la verdad es frenético guión bajo 27 estará muy contento de tener ese bot porque camina rápido puede tener módulo de salto me va a cargar le va a cargar la retribución de nuevo la puta madre fede captura la baliza ya depende por dónde va a ir el ares lo veo lo veo el ares allá dale dale loki dale loki no sabe qué hacer frenético si ir a defender allá no tiene ganas de hacerse cargo del loki vamos federica dispares a thunder qué es oh bueno 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 un patón bien tuneado con una buena skin hace tanto que no disparo la star la storm no la storm no la 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 esta poronga la thunder se va se va sabe que no puede con un cryptic fernic fernir ah ios se fue frenético allá nomás a pelear con el loki mal porque tendría que haber acá venido a capturar la del medio vamos victoria totalmente diferente a lo que es una batalla de android a la mierda que me dieron un cofre oh plata y pilas de ne- oh ha ganado otra vez estoy ganando bastante plata no sé cómo salí si primero si segundo si tercero a ver ponemos acá segundo de abajo para arriba perfecto una baliza capturé no me mientas qué voy a hacer voy a voy a voy a cosa de la operación lo voy a dejar cortito y al pie si suscribite dale like ya voy a estar poniendo en las redes sociales el tema del clan para que levelemos todo esto y después se harán los otros clanes oficiales subsiguientemente nos vamos en el panche baby un buen robot chau pero si no está la música fuerte Federico si ahora si